Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Seguimos hoy de la mano de Nuestra Reina del Cielo, esta vez en su advocación a Nuestra Señora de Lourdes, que comúnmente es llamada Nuestra Señora de la Luz, la patrona de todos los enfermos, la patrona de la salud. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Hoy, Virgencita bendita, queremos seguir de tu mano, queremos siempre estar bajo tus brazos, allí en tus rodillas maternas. Por eso hoy damos inicio. Se debió haber iniciado en el día de ayer, pero por motivos de haber hecho la paradura del niño, fue una celebración hermosísima, de la cual todos estuvimos muy contentos y llenos de gozo, celebrando la presentación del niño Jesús en el templo, y también la purificación de Nuestra Reina. Por eso seguimos de la mano junto a ella, esta vez en esa gran advocación de la patrona de todos los enfermos, del cuerpo y sobre todo del alma. Por eso debemos encomendarnos más fuertemente en estos nueve días, que ella nos lleve de su mano para que nos purifique, para que nos sane, para que nos alivie de todas esas enfermedades, especialmente del alma y del cuerpo. Virgencita bendita, seguimos de tu mano, venerándote como sólo tú te lo mereces, por ser la madre de Dios y por ser nuestra madre. En el año Virgencita, estamos aquí bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En el año 1858, en la gruta de Mazabiele, Lourdes, Francia, la Virgen se aparece a una humilde mujer, Bernadette Subirox. Tenía apenas 14 años de edad y era analfabeta. Junto con sus hermanas, tenía como tarea de la casa buscar leña. Una mañana a orillas del río Gave de Pau, cuando buscaban leña, Bernadette se es escogida por la Virgen María para ser su mensajera. Le confía varias encomiendas como también secretos. La Virgen se presenta como la Inmaculada Concepción ante la joven Bernadette y le transmite su petición de construir un santuario y realizar una procesión, entre otras cosas. También le pide orar por todas las personas para su conversión y perdón de sus pecados. En una de las 18 apariciones, la Virgen María le solicita a Bernadette que se lave y beba del agua de la fuente, que como la hierba de ese lugar, que coma de la hierba de ese lugar para ser curada de sus dolencias. La joven así lo hace. Al cavar en la gruta, surge un manantial. Desde entonces, ese lugar se volvió lugar santo y milagroso y con el tiempo se convierte en un lugar de peregrinación. Ahí se erigió el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Pero como en todas las apariciones de la Virgen, se cuestionó la verdad de la aparición. Y también a su portavoz. Se hicieron varias comisiones para confirmar los milagros. Esto fue así que el mismo obispo Tardes, el 18 de enero de 1868, da fe de que Bernadette dice la verdad. Lo que le conmovió especialmente es que una joven analfabeta pronunciara el nombre de María tal como ella se presentó a sí misma. Yo soy la Inmaculada Concepción. Tres años antes de proclamarse este mismo dogma de fe sobre María. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por todos nosotros que hoy, hoy más que nunca, recurrimos a ti. Especialmente todos los enfermos. Todos los que, de una o de otra manera, sufren enfermedades corporales y también espirituales. Iniciemos entonces con mucha fe, con mucho gozo, imitando a nuestra Reina del Cielo. En su humildad está Santa Novena, diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón de haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre. Amén. Amén y Amén. Iniciamos con el primer día de la Novena. Reina Inmaculada, que apareciendo personalmente, Cual majestuosa Señora en la Gruta de Lourdes honraiste con vuestra benigna mirada y con la comunicación de vuestros secretos a la pobre y enfermiza Bernadita, tanto menos estimada de los hombres por la falta de toda cultura, cuanto más aceptada a vos por el candor de su inocencia y el fervor de su devoción. Amén. Obtened para nosotros la gracia de que poniendo siempre nuestra gloria en hacernos gratos al Señor con una vida enteramente conforme a nuestros deberes, no hagamos al mismo tiempo merecedores siempre de vuestras especiales bendiciones. Amén, Amén y Amén. Amén y pidiéndole a nuestra Señora de Lourdes, que es la patrona de todos los enfermos, que sea ella la que nos sane, nos salve y nos libere a través de su Hijo amado de todas las enfermedades. Pedimos por todos ellos para que sean sanados y a nosotros también del cuerpo y sobre todo del alma, sananos, sananos Virgencita bendita y llévanos siempre de tu mano, este es el clamor que te damos de un pueblo, de un país y el clamor de todo el mundo y danos la paz para seguir con mucha fe, con mucho gozo de tu mano y que tú nos lleves al corazón de tu Hijo amado y venerándola hacemos tres Avemarías y un gloria para que ella nos conceda esa gracia que estamos, que queremos obtener, que estamos pidiendo en esta novena durante estos nueve días. Hoy haremos ya el primer día y ya iniciamos también con el segundo día. Oh Virgen de Lourdes, escogida por Dios para ser Madre de Jesús, tesorera de las divinas gracias, refugio y abogada de los pecadores, postrado humildemente a vuestros pies, os suplicamos seáis nuestra guía y salud en este valle de lágrimas, porque nada puedo ni debo hacer sin ti. Alcánzanos de vuestro divino Hijo el perdón de nuestros pecados, la perseverancia en el bien y la salvación de nuestra alma, para ser eternamente felices y dichosos en tu dulce compañía, en las mansiones de la gloria. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final para todos los días. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo, oh Dios eterno y compasivo. Concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Oración de intercesión a la Virgen de Lourdes para la curación de los enfermos. Oh Amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuerpo en la cruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. Te pedimos por todos los enfermos, especialmente los de nuestra familia, te encomiendo a mi hermanita, tú la conoces y sabes mamita María, cuídala y protégela de esa enfermedad, y a todos los enfermos que en estos momentos nos están siguiendo a través de la sintonía de Radio Natividad. Te pedimos por todos ellos y por todos nosotros para que también nos sanes el alma. Amén. Alcánzanos de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Sí ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más. Alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos. Y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los agrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendecida noche, queridos hermanos. Muchísimas gracias por su sintonía, por su atención, por estar siempre allí en la sintonía de Radio Natividad, porque siempre estaremos dispuestos a consolar sus corazones, hacer esos instrumentos que el Señor quiere que seamos. Bendícenos, Virgencita bendita, en esta noche, y llévanos en tus rodillas maternas para hacer tu divina voluntad. Amén. Bendecida noche para todos. No se aparten. Recuerden que llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. No se aparten que ya viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos. Bendecida noche.